¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Rise of the Tomb Raider Y sí, continuamos donde nos quedamos en el episodio anterior Pero hay un pequeño, pequeñísimo problema Y es que no me acuerdo en dónde carajo me quedé ¿Puedes decirme algo que me ayude a encontrar el atlas? Solo historias de nuestros ancianos Ya no vamos ahí Escuché que hay archivos abajo a los que se llega por túneles en la sala principal Pero eso es todo Entonces hacia allá iré Ten cuidado La Trinidad ya está adentro Y cada vez llegan más Ok, pues yo veo como un campamento de la Trinidad Pero en realidad no veo a ninguno de sus miembros ¿Estarán dormidos? ¿No? De hecho no aparecen por ningún lado Así que yo voy a seguir avanzando Al parecer tengo que trepar por ese sitio Uf, pero ¿cómo carajos voy a llegar hasta allá? A ver Aquí hay un nido de aves Y nido de aves significa plumas para mí Y las plumas pues son para fabricar flechas Creo que ahorita estoy a tope de flechas Así que no hay problema con ello Voy a bajar de este lado Y voy a subir hacia aquella torre Súbele Uy, no me digas que hay un oso Acaso... ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Ah, carajo! ¡A ver! ¡Arrímate! ¡Arrímate! ¡Arrímate, gatito! ¡Uy! ¡Uy! Creo que terminé reventándome a mí misma Pero... ¡Ah! ¡Funcionó! Funcionó mi plan Todo lo tenía perfectamente planeado Yo quería matar al gatito Y se murió Y no sé qué carajos me habrá dado Pero... Pero me lo dio Y eso es lo que cuenta Sí, me ha andado sacando un pedo Ese gatito por poco Y sí se me sale un pedo del susto No manchen ¡No manchen! No pueden hacer que aparezcan cosas así como así ¡Aguántenme! ¡Aguántenme! ¿Cómo se les ocurre? A hacer que de la nada aparezca un mendigo gatote ¿Aquí hay alguien? Como que vi a alguien ¡Sí, míralo! ¡Sí, míralo! ¡Ah! ¡Sí hay alguien! ¡Y se lo cargó! Por andar distraído, hombre Deberías tener ojos en tus espaldas Porque con Lara nunca se sabe Es que con Lara nunca se sabe por dónde te va a llegar Nunca sabes por dónde te va a llegar el amor Y regularmente siempre llega por atrás Así es A Larita le gusta siempre por atrás ¡Uy! Eso estuvo cerca Estuvo muy cerca Vamos A ver, ¿esta puerta se abre? Creo que no Aquí hay una lectura Un pergadero Durante un mes asistí al foro a escuchar la palabra del profeta Me he visto como la gente común No sería sabio que vieran al hijo de una gran casa en ese lugar Hay rumores de que los patricios Y los hombres de la iglesia de Occidente Buscan silenciar al profeta Solo puedo escuchar y reproducir las palabras del gran hombre Ningún hombre ha dicho jamás la verdad sobre Dios Pues ningún hombre la conoce Es más bienaventurado el corazón de un granjero y un soldado Que el de un señor y emperador Fuimos engañados por aquellos que dicen hablar en nombre del creador Pues nadie puede hablar por él Su voz es el cielo El agua La corriente del mundo Muy bien Los patricios Se pasaron de lanza con ese nombre A lo mejor en aquel entonces no daba mucha risa Pero ahora si si escuchas los patricios Pues si Te cagas de la risa Pobres bonos No saben que ahora todos se burlan de ellos por el nombre que tenían Vamos vamos Súbete por aquí Súbete por aquí Ah por cierto Antes de este video de Rise of the Tomb Raider Acabo de subir Acabo de publicar el video de Mafia 3 Que se supone Tenía que haber salido el día de ayer Pero no salió por una falla técnica Terrible Tenebrosa Ancestral Es que lo que pasó es que Yo estaba muy a gusto Dejenme les platico la crónica desde el principio Yo estaba muy tranquilo aquí Sentado Editando el video Terminé de editarlo Lo puse a renderizar Y ya cuando le faltaba la mitad de tiempo para renderizarse Que déjenme decirles que para que un video se renderice A mi me tarda entre una y dos horas en renderizarse Cuando son videos de poco más de 20 minutos De entre 18 y 25 minutos Tarda como hora y media O una hora 40 minutos Entonces Está canijo Está canijo esperar todo ese tiempo Y ya cuando iba a la mitad de renderizar Escucho que algo explota en la calle Explotó Literalmente algo explotó en la calle Y a los 3 segundos Se fue la luz O sea se cortó la electricidad Y salí Y el transformador de la calle Había explotado por completo Así que Ya se imaginarán El coraje Que hice Explotó el transformador Le hablamos a la gente de la CP Que es la Los que se encargan de la luz aquí en México Y pues Nada Vinieron No sé si vinieron la verdad No sé si vinieron Yo tuve que salir de casa Y cuando regresé por la noche Volvió la luz Como eso de las 9 y media de la noche 10 de la noche Y de hecho Les avisé por las redes sociales De que ya había vuelto Y pues nada Por eso el día de ayer No hubo video Y lo tuve que subir El día de hoy Pero de verdad De verdad que esas cosas Solamente me pasan a mí Solamente aquí En este sitio Este vecindario Está salado Siempre se va la luz Siempre hay broncas Con el transformador No sé si tenga algo que ver Con que hay una carnicería Aquí mismo Y eso Hace que El refrigerador de la carnicería Pues tiene un refrigerador especial Que ocupa mucha luz Pero no creo que tenga nada que ver O sea Eso debe ser algo Ya de la instalación eléctrica De aquí De esta colonia Que la tienen que cambiar Urgentemente Pero bueno Eso ya Es la desgracia Que me acabo de ocurrir Ya se las conté Y esa es la razón Por la que ayer No pude subir el video De mafia Tres Hasta el día de hoy Se acabó el cuento Prosigamos con esto Me acabo de reventar A dos tipos Que estaban por aquí Así Mientras contaba la historia Bien a gusto Bien a gusto Mientras contaba la historia Me acabo de reventar A dos tipos Brincaré Bien Uy Uy Un poquito más a la izquierda Y no la cuento Hubiese caído Un poco más Así a la izquierda Y ya no la contaba Bien Vamos a la derecha Puro parkour Estamos haciendo Puro parkour El día de hoy Con Lara Puro parkour Y ahora Con que no me salga Otro gatote De esos asesinos Creo que todo va a estar bien ¿No? La catedral Busca como entrar A la catedral Pues aquí me da la entrada Así que no hay mucho Que buscar Vamos Vamos Ya entré Ya estoy dentro ¿No? Esto no es la catedral Esto Según yo Esto debería ser la catedral Ya estoy dentro Solamente me falta subir Al siguiente piso Y eso será Por este lado Estoy rodeado De soldados Están hablando Y están hablando Con la vieja Esa traidora Que se supone Que es mi madrastra O algo así Si de hecho Creo que si es mi madrastra ¿Cuál algo así? Si es tu madrastra Epsilon Ahora El asunto es ¿Para dónde brinco? Tiene que ser Por allá Uy Si llegué Uy Si llegué Bien 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 Por un momento Dudé de que fuera a llegar Que hubiera estado a punto De partírmela ¿Dónde está la vieja Esta traidora? Escucho su voz Pero no la veo Por ningún lado Debería estar por aquí Debería estar por aquí Pero esto solamente Significa una cosa Ellos también Ya están aquí adentro Ya encontraron La forma de entrar También De hecho Ya hasta tienen Iluminación Y la fregada Ahí está la vieja Un flechazo en la nuca Dale un flechazo En la nuca Lara Y ya Eso es todo Tiene que ser abajo Probablemente Probablemente Señorita Señorita Laura Tiene a dos hombres A su mando Aquí hay otros dos hombres Nadie viene por detrás No Si, si, si Vienen por detrás Escóndete Lara Escóndete Ándale Ándale Lara Se puso sabroso esto Se puso sabroso esto Eso sería frío hasta para ti Lara Y otra vez Sé por qué no has jalado el gatillo Dispara Y mis hombres te harán pedazos en segundos Es lo único en lo que son mejores Que tú Silenciona Está enredada Está enredada No te muevas No tienes a dónde ir Se le enredó el pie Mátenla Ahora Ópala Uy Se los acaba de reventar Uy 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 Agárrate Lara Uy Agárrate Agárrate Uy No, 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 no Esperen, 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 esperen Yo puedo Yo puedo Sé que yo puedo hacer esto ¿Qué tengo que hacer? Ah, disparar esto Disparo esto ¿Qué tengo que hacer? Nada es disparar ¿Es todo? Dispararles, dispararles, dispararles Listo Las dos se revientan Caigo yo Me la parto Me rompo la columna Las nalgas Y todo lo demás Y la vieja está infeliz Tomala Los inmortales Son los inmortales Que están haciendo de las suyas Mátenla y tráiganme el maldito Atlas Cállate vieja No le están deshablando Uy Esto ya se puso interesante Solo significa una cosa Estamos a punto de terminar con esta serie Sí, desgraciadamente Yo no quisiera que terminara la verdad Porque está buenísima Para mí este juego The Rise of the Tomb Raider Está demasiado épico Demasiado Tiene que ser ¿Por ahí? Sí Lara Ah, pero ya escuchaste que están ahí los inmortales Y se están aborazando a todos Bien Puntos de habilidad asignados Ahora por dónde ¿Puedo bajar por aquí? No, creo que más bien es por este lado Hay que seguir las vengalas Un mural antiguo Y esos recipientes Fuego griego Uy Esqueletos por todos lados Con que no resuciten estos locos Con que estos locos no se les ocurra resucitar Creo que todo va a estar bien Tranquila Todos están quemados ¡Vivos! Todos fueron quemados Vivos por los inmortales Uy, que me diga Espadota Yo quiero esa espada Yo quiero esa espada Pero a parecer Lara no Si no la La tomaría ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Suéltame! De hecho no me está agarrando ¿Qué? ¿Qué? ¡Habla bien baboso! ¡Habla bien! Patealo Patealo Para ver si se le quita lo tartamudo ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Quién pudo haber hecho eso? ¡Pobres almas en desgracia! Fueron quemados vivos Pero no creo ¿Fue fuego lo que los quemó O fue ácido? No, creo que sí fue fuego ¿Qué diablos es eso? ¿Cuál? ¿Qué Lara? ¿De qué hablas? ¿De qué estás hablando Lara? A ver Por la ventana Asómate No veo nada Yo no veo De qué estás hablando Pero Hay que tener mucho cuidado Esto es como gas Yo digo que esta cosa es ¡Ah! ¡Jale! ¿Sí? ¡Es gas venenoso! Digo gas explosivo Vamos, vamos, vamos Lara ¿Quién sabe si los inmortales Puedan contra un arma de este tipo? Yo creo que sí La verdad no Creo que haya arma en el mundo Que los puedo detener Algunos creen que el profeta Es el hijo de Dios resucitado Pero él no apoya esos rumores Algunos alaban sus acciones como milagros Pero él rechaza esas atribuciones En su humildad Sus seguidores ven la verdad de su mensaje Vemos el cambio aproximarse Me despojé de los atavíos de mi puesto Y ahora me entrego completamente al profeta Difundo su palabra Recluto a otros de mi puesto a la causa Pero esto enfureció a la élite Y atrajo la atención de la iglesia de Occidente Ok Ni modo Ni modo La iglesia de Occidente Pues supongo que son los de la Trinidad ¿No? ¿Se refiere a los católicos o qué? ¿Atrajo la atención de la iglesia de Occidente? Pues a mí me suena como que Habla de la Trinidad A ver, vamos Tranquila Lara Tranquila Porque ya sabes Que aquí hay gente Que te puede complicar las cosas Ponemos esta visión A ver si aparece algo ¿No? Hay mucho fuego griego por todos lados Mucho Pero Lo podría explotar Para prevenir que lo usen En contra de mí Pero Yo considero Que es mejor dejarlo ¡Ahí está! ¡Eso es lo que vine a buscar! Está en un pedestal Y todo Pero minerales Antes que todo Hay prioridades Como siempre ¿No? ¡Uy! Esto es todo lo que yo había venido a buscar Todos los capítulos de Rise of the Tomb Raider Culminan en este punto El fruto del Edén ¿O qué es? ¿El artefacto? ¡Es el artefacto! ¡La máquina extraña! ¿Eso es una máquina extraterrestre? A mí no me engañan A mí no me engañan ¡Uy! ¡Uy Lara! ¡Ha cubierto! ¡Pronto! ¡Uh! Bien No pasó nada No pasó nada No ha pasado nada Yo me quedo aquí Crafteo una bombita de humo Oh, estas son bombas de humo ¡Vamos! ¡Vamos! Yo me voy a ocultar aquí Y le voy a dar a esta cosa ¡Órale! Saca hasta fuego azul Y toda la cosa ¡Vamos! 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 ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Ay! ¿No le di? ¿De veras? ¡Bueno! ¡No le di! ¡Vamos! 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 ¡Sí que debo poder! ¡Sí que debo poder! ¡Vamos! ¡Ahí reviento esa cosa! ¡No puede ser! ¿Tú de dónde saliste? ¡Vono! ¿Tú de dónde saliste? ¡Uh! ¡Le volé los boomaros! ¡Le volé las pelotas de un disparo! ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¡Allá! ¡Allá! Esto va a estar complicado, ¿eh? Esto va a estar complicado ¡Ay! ¡No! ¡No hagas eso, Lara! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Lara? No empiezo a hacer contenidos, por favor? ¡Flechas! ¡Ni modo! ¡Ni modo! Yo no quería utilizar mis flechas, pero tendré que hacer ¡Van dos muertos ahí! ¡Va! ¡Más granaditas! ¡Pero cuántas tiene! Vamos a agarrar esta Una bomba ¡Ay! ¡Sí me dio! ¡Desgraciado! ¡Cúrate, Lara! Bien Vamos, vamos Agarramos esto Bomba de humo Y vamos a aventarla De aquel lado Que es donde más me estorba De aquel lado Bien Vamos a darle a este ¡Más! ¡Mueres! Y el de allá El de allá Solo necesito ver ¡Chulos! ¡Y se acabó! ¡Bien hecho, Lara! Tres disparos Tres muertos ¡Ah! No se ha muerto Ese perciado ¡Pero de qué privilegios goza! Ahora sí, ¿no? Ya con eso no debería poder sobrevivir A menos que sea uno de los inmortales No creo que pueda ser capaz De sobrevivir ¿Quién falta? Siento que falta alguien Porque todavía no se quita de cubierto Lara Lara no se quita de cubierto Hasta que no está muerto El último de ellos Así que voy a acercarme Con mucha precaución Robando munición Y todo Robando munición Y todo Munición Y más Munición Aquí quedaba otra Cosa de estas de fuego Y de este lado De este lado De este lado ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Me lleva la que me trajo! ¡No, no, no! Lara, Lara, Lara Está cubierto de este lado Ya Está cubierto de este lado Agarramos esta cosa Agárrala Cápteala ¿Quién la tiré? ¿De veras? Ahí vas Ahí vas Ahí vas De ese lado ¡Eso es! ¡Cuarto! Se acabó ¿Quién sigue? ¿Quién más quiere? ¿Quién más? ¿Eh? ¿A quién más se le antoja? Aquí veo uno de este lado Justo de este lado ¿Aún no? ¿Aún desgraciado? Ay, acabo de reventar algo sin querer ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Híjole De este lado De este lado Si lo demanto ¡Yé! Estoy salvado ¡Estoy salvado! ¡Estoy salvado! ¡Ah! ¡No se les va a hacer, canijos! ¡No se les va a hacer! De verdad Se los digo ¡Adiós! ¡Uy! Me terminé dando a mí Pero A fin de cuentas La he librado La he librado bien Esta botella No la quiero, Lara Tírala Ajá Crafteamos más flechas Explosivas Es lo que más me sirve Ahora mismo Las flechas explosivas Es lo que más me sirve Así que Voy a procurar Voy a procurar Recolectar más minerales Que no los veo por ningún lado Pero bueno ¿Qué es eso? ¿Cuetes? ¡Ah, carajo! Bueno No pasa nada ¡Ja! Se los reventa a todos, creo Ahí va uno ¡Adiós! Y ahí hay otro Lo veo Veo su arma Sé que está ahí por el arma ¿Qué es eso? ¿No? Creo que es una bengala Creo que eso es una simple bengala Así que No hay de qué preocuparse Minerales Minerales Yo necesito minerales Pero Dudo mucho que Aparezca algo de De Magnesio O lo que sea Que recolecto Para hacer las flechas Las flechas explosivas No No hay nada Así que Bueno Seguiré avanzando Ya si me las encuentro de camino Pues ¿Qué mejor? ¿Flechas? Bien No Munición Ok Es lo mismo Esto es una Un radio Un radio que lo puedo convertir en bomba ¡Ah! Que no quiero esto Chihuahua ¡Ah! Que no quiero esto Chihuahua ¿Por qué agarra los radios? No quiero los radios Lara Ya tengo todo a tope Así que No me hace falta Nada Vamos, vamos Avanzando Tranquila Lara Tranquila Ah No tengo suficiente Me lleva Ok Es hora De cambiar de estrategia En vista de que Pues mis flechas explosivas Se terminaron Todo podría volar Hay que dar su prisa Esto Bien Ahora utilizaremos el veneno Ya no hay explosión Pero si hay veneno Eso todavía lo puedo utilizar ¡Nadale! ¡Rápido! ¡Changos! ¡Ya me vieron! ¡Uy! 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 ¡Rápido Lara! ¡Rápido! 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 ¡Salte! 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 ¡Y lárgate de aquí! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Esto se complica ¿Cómo me hundo? ¿Cómo me hundo? Ah Ok Con esto Con esto me hundo Pero me tengo que ir con mucho cuidado Porque Porque aquí hay bombas Están estas cosas Que creo que son como bombas Y no puedo disparar Si pudiese disparar Sería algo bueno Pero Entonces tengo que encontrar Un lugar por el cual salir Probablemente Me lleva Me lleva Me lleva Úndete Úndete Vamos 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 Creo que es por debajo Bien 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 Por debajo Por debajo ¡Ah caray! ¡Un brazo! ¿Vieron eso? Era un brazo Era un brazo Era un brazo Era un brazo ¡Rápido Lara! ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡Te mueres! Híjole! Creo que no era por aquí Creo que no era por aquí Lara se va a morir No sé cómo se están muriendo estos locos ¿Quién los está matando? ¿Alguien los mata? ¡Ah! ¡Mira! Alguien se los está echando No puede ser posible Me tenía que caer encima el más gordo Me tenía que caer encima el más gordo de ellos Respirador Oh bien Perfecto Esto me viene excelente Vamos Con el respirador Ya no hay necesidad de salir del agua ¿No? Espero Bajo el agua por tiempo indefinido Sin sufrir daño ¿Por tiempo indefinido? O sea Pues puedo estar todo lo que quiera ¿No? Supongo A eso es a lo que se refiere Por tiempo indefinido Espero que sí Vamos Vamos Y salimos Y ahora hay que avanzar Por las cloacas De verdad espero que esto No sean cloacas Porque si no estaría Este Nadando entre la calabaza Nadando entre caca Y no me gusta eso de nadar en caca Casi en todos los videojuegos Me toca nadar en caca Y ya estuvo bueno de eso ¿No? Clara también tiene dignidad ¿Por qué? De acuerdo Creo que sé por dónde salir La estatua no es estable Parece que tendré que usar el fuego griego ¡Uy! ¿Ah? Ya se cayó la estuata Ya se va a caer la estuata A ver Tengo una pistola Le puedo disparar a esta cosa Y explotan los dos Se incendia Y se cae Sí, ¿no? Y la puedo usar como una especie de puente Yo supongo que sí Tengo que quitar el resto de los soportes Espérate Lara Espérate que tú Te estás enfocando mal ¿Eh? Yo insisto en que Lara Se está enfocando mal Porque está más preocupada por Otras cosas Cuando de lo que se tiene que preocupar Es de que hay unos locos por ahí Matando al que... ¡Uy! 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 Alguien está por ahí Alguien está por ahí Matando gente Alguien está por allí matando gente Y eso está feo A ver Mejor vamos a cambiar de ruta Aquí veo algo brillante No sé qué sea Pero debe ser una... Reliquia Una reliquia que me acabo de encontrar ¿No? De hecho no Son materiales No sé quién se le ocurrió Enterrar materiales en ese sitio Pero está bien Puede haber más recipientes de fuego griego Que pueda usar Sí Lara Ya van muchas veces que dices eso Ese caldero de arriba No importa Por este lado Será Será por este lado Escucho voces Escucho voces Allá hay un loco Que me puede disparar Si me ve Así que Voy a salir Por debajo Y me lo voy a jalonear ¡Tómela! ¡Adiós! ¡Ja, ja! Me gusta lo del respirador Muy conveniente Justo en este momento Lo del respirador Así ya no me preocupo Por tonterías Vamos Tranquila 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 Lo matas Sigilosamente Sigilosa ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Me vio? ¿De verdad? ¿De verdad me viste, mono? No debiste haberme visto No debiste Asómate ¡Ah! No debiste ¡Que no quiero esto, Lara! Tíralo ¿Por qué siempre agarras cosas que no debes? Ahora, ¿para dónde voy? Debe haber más recipientes de fuego griego que pueda usar Sí, Lara Ya llevas mucho tiempo diciendo eso Pero el que lo repitas una vez tras otra No significa que Se va a cumplir tu sueño, ¿sabes? Azufre Azufre Aquí debieron preparar los ingredientes puros Para el fuego griego Probablemente Entonces Eso significa que yo también puedo preparar fuego griego Debe haber más recipientes de fuego griego ¡Ah! ¡Que la ya deja de repetir lo mismo! Ok Ya lo tengo listo Es de este lado Simplemente tengo que cambiar Hacia acá A apuntarle justo allí ¿Por qué no le doy? ¿Está demasiado lejos? ¿O qué pasa? ¿Me estás diciendo que esa cosa está demasiado lejos? A ver Vamos a ponerla ahí ¡Ah! Pues nada más era eso Simplemente jalarlo y Y con eso ya funciona, ¿no? Y luego a esta cosa le disparo Y supongo que con eso se abrirá el camino Bien Se quita esa cosa Así se despejará un poco el camino Sí Con eso ya despejo el camino Y ya nada más me queda volverlo a jalar Y vuelvo a sacar otro Y por si se ofrece pues saco otro, ¿no? Por si se ofrece Ahí van dos Y ahí van Tres Por si las moscas Uno nunca sabe cuántos se pueden necesitar Nunca se sabe Si pudiera usar el agua Ah, ok Van a estar chocando ahí Y van a estar explotando Entonces tengo que cambiar la corriente marina Si no cambio la corriente marina Esto no va a funcionar Creo que ya sé cómo A ver, vamos a sacar Un tanquecito más Y creo que la forma de hacerlo Se trata de mucha precisión de arquera Precisión de arquera Que solamente Lara tiene Le damos a esa cosa La ponemos acá Y se encarga de jalonearle ¿No? Se encarga de jalonearle 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 Y ya cuando llega a este punto La cortamos ¡Eso es! ¡Funcionó de maravilla! Justo como yo lo tenía planeado Así es como yo lo había planeado Ahora, justo cuando llegue de aquel lado Le voy a disparar Para que reviente Y se encargue de todo el show ¡Ahí vas! Listo, ¿no? Eso era lo único que me hacía falta Por favor, díganme Ya se cae la tóra Se cae, se cae Se cae la estatua Se cae la estatua Todavía no Solo queda un soporte ¡Uf! ¿Y de dónde carajos voy a sacar para El otro soporte? Parece que necesito otro reciclo Ok, de aquel lado Bueno, ni modo ¡Ni modo! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquel lado! A ver, primero lo primero Sacar un tanque Y ya que está afuera ¿Cómo carajos lo jalo? A lo mejor así A lo mejor Le doy allá ¡Ay, pero atínale, Lara! A lo mejor así Lo engancho Y luego No sé No se me ocurre Aquí hay otra cosa Creo que esta cosa gira Y si la puedo hacer que gire ¡Jálale! ¡Jálale! ¡Bien! Si tengo la fuerza suficiente Si tengo la fuerza suficiente Para hacer esto Bien, Lara Yo nunca descubrí Queda mucho por hacer Volveré por aquí Volveré por aquí Ok Entonces Tengo que volver de un brinco Supongo Así Así Y listo Hemos vuelto Ahora Aquí está el tanque El asunto es ¿Cómo le hago para levantarlo? Esto está Es como un tipo rompecabezas Tienes que armarlo De la forma Más precisa que existe Oh, ya sé cómo Ahora necesito un contrapeso Ahora lo que voy a necesitar Es otro Para que haga contrapeso A ver Vamos a sacar uno más Y con este ¿Sí salió? Sí, sí salió Lo ponemos allá Lo ponemos allá Perfecto Vamos a darle Jálale Eso es Pero necesito el contrapeso En realidad Ahí estás Bien Lo pongo Se lo amarro a este Y este se encarga De hacer contrapeso Se supone Que no No vas a hacer contrapeso Cochinada A ver Aquí hay más recipientes Vamos Vamos Probablemente pueda sacarlos Eso es Se pudo Se pudo Se pudo Ahora está Creo que está Balanceado Creo que sí Ahora está balanceado Ahora solamente me queda Jalar el de aquel lado A ver Vamos a ver Si sí funciona Si no Pues no pasa de volver A repetir todo Desde el principio ¿No? Jálalo Jálalo y Ahí estás Ahí estás Córtalo Córtale Bien Esto está hecho Señores No desconfíen de mí No desconfíen de mí Que yo lo tenía Todo perfectamente planeado Ahí va Ahí va el tanquecito Ahí va el tanquecito Y justo cuando choque De aquel lado En cuanto haga Puff Puff Se acabó Y esto está terminado Espero Explotó Explotó Eh Ahí está La cabezota del profeta Queda clavada en la escalera Bien Lara Lo lograste Siéntete Aquí Uy Son los inmortales Son los inmortales Y vienen por mí No puede ser No puede ser esto No puede ser Aléjate del fuego Aléjate del fuego Aléjate del fuego Bien 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 Sube 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 Lárgate 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 No Por aquí no es Por aquí no es Corre 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 Bien 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 Sube Rápido Rápido Lara Rápido No 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 me digas Que te vas a caer No me digas Que te vas a caer Justo ahora Lara Lara por favor Esto es cosa de velocidad Cosa de velocidad No 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 Las flechas Las flechas Las flechas No Me caí Ah caray No Pero si yo vi que si me levanté Que paso Que paso allí A ver Arbitro Pido una segunda oportunidad Porque según yo Vi que si Ay Pero otra vez En serio A ver si ya brincas Lara eh Nada te cuesta brincar En el momento correcto No se porque estas haciendo Esas tonterias Vamos Uy Esto es todo cerca Bueno por fin ya paso Lara Por fin ya paso Lara Vamos vamos En la cuerda floja En la cuerda floja En la cuerda floja Brincas Huelgas Vuelves a brincar Eso Eso Uy Me quieren quemar Me quieren quemar Me quieren quemar Estos locos Espérense que yo solo Yo no soy inmortal Todavía Bueno al menos todavía Porque tengo la cosa esa Y nada me costaría Volverme inmortal Vamos 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 No pasa nada No pasa absolutamente nada Bien Voy bien Voy bien Despacito Despacito Lara Ya casi Lo tienes Lo tienes listo Lara Lárgate de aquí Lárgate rápido Bien Ya la liberaste Aléjate de esa cosa Aléjate de la otra Aléjate Aléjate No te arribes No te arribes No puede ser No puede ser Bueno Creo que esto es bueno Porque me acabo de salir De su visión Ya de aquí No me encuentran ¿No? Aquí ya no me encuentran Jacob Me les fui Lo logré Pude salir Clara Gracias al cielo Estás bien Trae el atlas A nuestro observatorio En las montañas Voy en camino Ah es cierto Es cierto Es cierto Yo estoy muy confundido Llevo todo este capítulo Muy confundido Yo no venía Por el artefacto Que me da la inmortalidad Yo venía Por el atlas Eso es mucho Muy diferente Eso es verdad Oh vaya Hasta ahorita Me acabo de dar cuenta Pero bueno Esta larga travesía Esta larga travesía Ha terminado Por el día de hoy Porque hasta aquí Voy a dejar el video Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes Sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao Se volvió loca De tanta explosión La 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 la